The Game Awards, el premio a la excelencia en la industria de los videojuegos que en años recientes ha intentado colocarse como la distinción más importante de este tipo a nivel global, ha estado causando enormes polémicas a pesar de un pequeño detalle que todavía no se ha celebrado. La ceremonia está programada para el 12 de diciembre próximo, pero todo tipo de detalles, desde los intentos de patentar el nombre de estos premios, pasando por las publicaciones que votan en estos galardones, muchas de las cuales no tienen que ver con videojuegos, la injusta proporción entre la influencia que tienen las publicaciones comparadas con las que tiene el público, hasta lo que desató las alarmas de todos, la horrible alineación de candidatos al premio de juego del año, que ignora juegos que fueron amados por el público y en cambio contempla un DLC como digno de ser considerado un juego separado, algo completamente absurdo. Pero vamos por pasos. Primero algo de contexto. Establecidos en 2014, The Game Awards se han convertido con el paso de los años en la ceremonia de premios más prestigiosa de la industria de los videojuegos. Creada por un equipo dirigido por el periodista de videojuegos canadiense Geoff Keighley, The Game Awards ha debido bastante de su éxito tanto a la visión de su equipo como a sus fuertes vínculos con la industria, que le ha permitido a la ceremonia no solo tener la participación de importantes sitios y tener en exclusiva las primeras imágenes de títulos como The Legend of Zelda Breath of the Wild. En general, es posible decir que ciertas ocasiones los ganadores del premio a juego del año han sido polémicos o decepcionantes. Pero el año pasado el juego que todos sabíamos que merecía la victoria, Baldur's Gate 3, fue elegido para el alivio de todos. ¿Qué está pasando este año? Bueno, muchas cosas polémicas, incluso antes de que se dieran a conocer los nominados al premio el pasado lunes, que es el problema principal del que hablaremos en este video. Primero contemplemos algo que pasó desapercibido. La semana pasada los organizadores de The Game Awards mandaron un correo tanto a periodistas como a fans informándoles que están buscando patentar el nombre The Game Awards en la Oficina de Patentes de Estados Unidos y pidiéndoles su apoyo para firmar una petición y compartir testimonios que serán usados en la forma oficial de la solicitud de patente. A primera vista esto es inofensivo. El problema es que la solicitud implicaría patentar una frase que literalmente significa los premios de videojuegos, lo que podría darle motivo a Kigli, razón para demandar a cualquiera que hiciera cualquier premio de videojuegos. Esto ha sido motivo de alarma y ha provocado críticas generalizadas a Kigli. Aunque de acuerdo con expertos es poco probable que tenga éxito, ya que no puedes patentar términos tan genéricos, solo términos específicos. Curiosamente parece que estas solicitudes de patente son un intento para silenciar a la competencia. En concreto a un show que justo hará burla de los Game Awards llamado The Real Game Awards, planeado por el youtubero Craig Skistimas del canal Sidescrollers. Oye, ¿te gusta mi playera? Pues es un clásico y está de regreso. Por petición popular y por tiempo limitado, nuestros modelos más populares están de regreso en la tienda. Por fin puedes tener la tuya. Aprovecha y llévate uno de los modelos clásicos de Level Up. Corre al link en la descripción o únete a nuestro Discord oficial para conocer todos los detalles. Y por supuesto, quédate en Level Up porque se están cocinando más sorpresas. Por supuesto, si este lío de patentes fuera el único problema, no habría motivo para hacer este video. Pero están lejos de serlo. Después de esta cuestionable petición, ocurrió la catástrofe. El lunes pasado fue dada a conocer la alineación de nominados y, por supuesto, la categoría más importante y polémica fue la de Juego del Año, que no tuvo contento a nadie. La razón principal, la presencia de Elden Ring Shadow of the Earthry. Una expansión DLC que, aunque fue excelente, no tiene ningún derecho a competir por una categoría que solo debe premiar juegos originales aparecidos en el año de la ceremonia. Un punto en el que están de acuerdo una enorme cantidad de portales. El asunto es más ridículo aún si se considera que otro DLC. Phantom Liberty fue nominado en la categoría Best Ongoing, que se supone debe premiar juegos como servicio, no DLC. Casi todos coinciden que el DLC necesita su propia categoría, pero lo peor aparece cuando consideras al resto de los nominados. En general, la alineación que presentó The Game Awards es un tanto débil, a pesar de la presencia de contendientes indispensables. La alineación es la que sigue. Astrobot, Balatro, Blackmead Wukong, Elden Ring Shadow of the Earthry, Final Fantasy VII Rebirth y Metafore Fantasio. En general, ha llamado la atención la inclusión de Balatro, un roguelike basado en póker que tiene más pinta de juego indie que de candidato al GOTY, aunque para ser justos sus fans aseguran que es un título excelente. El problema ha sido más bien la exclusión de ciertos juegos como Stellar Blade, Helldivers 2, Warhammer 40.000 Space Marine 2 y Silent Hill 2. En el caso de Stellar Blade, muchos sospechan de la insidiosa mano de los Woke, dado la polémica que la hermosa protagonista del juego ha causado entre los seguidores de la horda de cabello morado. Otro tanto podría decirse de Helldivers 2 y de Warhammer, que han sido favoritos absolutos de los fans y que están extrañamente ausentes, siendo reemplazados por un juego pixelado de póker tan bueno como sea. Pero hay más detrás de esto y así llegamos a nuestro tercer problema. Muchos han señalado que el problema principal de The Game Awards consiste en que Kigli ha implementado un sistema de evaluación que, aunque incluya sitios de reconocida reputación como The Verge, PC Gamer y nosotros mismos Level Up, también incluye publicaciones que poco o nada tienen que ver con videojuegos, como el LA Times, Variety, Pride.com, Inverse o NPR. Los sitios tienen un peso del 90% en la votación, mientras que los votos de fans solo tienen un 10% de importancia en la votación. Ahora bien, es verdad que un premio no necesita ser populista, o si no pasa lo que ocurrió con el meme del ganador elegido por likes, pero creo que esto habla de un problema mayor, y que justamente se vincula con los excelentes juegos ignorados en las propias nominaciones. En general se ha dicho que The Game Awards, más que ser producto de entusiastas de la excelencia en los videojuegos, es un mero show de networking en el que Kigli, que nació en una familia muy adinerada, hace gala de sus vínculos sociales con gente de la industria. Mucha gente también ha señalado que, al final, el problema de los Game Awards es que la aspiración de Kigli es convertir a los videojuegos en algo semejante al cine, con el claro modelo de los Oscars, con presentadores como Al Pacino el año pasado, gente que no tiene nada que ver con los videojuegos como él mismo lo admitió, diciendo que casi nunca ha tocado un videojuego en su vida. Todo esto nos habla de un ambiente que busca glamorizarse, alejándose de la industria y de los fans. Pero lo triste es que tampoco buscan seriedad, y nada semejante a la Academia de Artes Cinematográficas existe para los videojuegos. Una farsa, en resumen. Los anteriores son solo algunos de los problemas con The Game Awards. No comentaremos sobre cada categoría. Es más, algunos piensan que hay justamente demasiadas categorías con premios para cada género y público imaginable, aunque ni siquiera haya suficientes buenos juegos en cada una. En general, compartimos la opinión de quienes piensan que este no es un premio a los videojuegos, sino un largo comercial con trailers y anuncios que enfatiza conexiones sociales y patrocinios por sobre la dignidad artística que el medio pueda tener. Vaya, la falta de respeto que se ha mostrado a ganadores que han sido acallados a la mitad de su discurso para dar lugar a más comerciales, nos muestra que estos premios simplemente no se toman el medio en serio. En fin, no te pierdas nuestra cobertura de The Game Awards el próximo 12 de diciembre y nuestros streams en vivo con traducción simultánea al español, ya sea para ver si Kigli logra salvar la reputación de esta ceremonia o si este año acaba por hundir lo que prometía ser el premio más prestigioso o al menos el más difundido de la industria. En fin, no olvides dar like, comentar y suscribirte para los mejores videos de análisis sobre industria de videojuegos, solo aquí en Level Up. ¡Nos vemos!